Bienvenidos al módulo de cartas generales. Hoy avanzaremos la lección número 15, que es una introducción a la primera epístola de Pedro. Antes de comenzar, oremos. Gracias Padre amado por tu amor y misericordia, por ese tiempo que tú nos regalas, por un día más de vida y por la oportunidad de volvernos a reunir y aprender una lección más. Bendito eres tú Señor, permítenos poder comprender de tu palabra, apreciar tu mensaje, como todo lo que tú nos explicas Señor hasta este tiempo, como un metal precioso Señor, como el oro Padre Santo. Sea apreciada esta palabra, hoy y siempre Señor. Bendito eres tú, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que está en este momento escuchando este mensaje, esta lección. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, damos gracias por cada uno de ellos. Amén. Bueno, de esta forma comenzamos esta lección hablando sobre la introducción a la primera epístola de Pedro. Muy bien. ¿Quién escribe esta carta? ¿Quién es el escritor de esta carta? Veamos. Pedro, uno de los doce discípulos de Jesús y lo escribe desde Roma. ¿A quiénes? A los creyentes exparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Ante las crecientes persecuciones, esto genera dudas entre algunos creyentes. Entonces, esta es la razón por la cual él les escribe. Por lo tanto, se les suscribe para poder animarlos, dice, y recordarles las palabras de esperanza que contienen los mensajes de Cristo en aquellos tiempos y su validez hasta nuestros días a pesar de su sufrimiento. En este tiempo, algunos miembros de la iglesia pensaban que por las persecuciones Dios los había abandonado, permitiendo que ellos padezcan de esta forma. Entonces, él, con el propósito de animarles a cada uno de ellos y recordarles que deben tener puestas sus esperanzas en Jesús, les escribe esta carta. ¿A quién se dirige esta carta? En la introducción también podemos observar que es escrita desde Roma hacia Bitinia, Galacia, Pontus y Capadocis bajo la persecución de Nerón. Recordemos que en este tiempo empezó una persecución a la cabeza de Nerón. Entonces, empieza en Roma y en todos los lados se perseguía a los cristianos. La iglesia hasta el momento tiene alrededor de unos 35 años y estaba pasando, estaba pasando en toda la iglesia de la época el desánimo entre los mismos miembros poder, al ver este tipo de persecución o amedrentamientos contra los que están en la iglesia. Nerón ejecutó a Pablo posiblemente cerca de esta época. Entonces, esta epístola nace poco antes del martirio de Pedro. Es principalmente una exhortación a permanecer firmes ante esta persecución. Ahora, vamos a encontrar un texto clave un texto clave en esta lección que se encuentra en el capítulo 4, verso 13. Sino, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, vamos a encontrar lo siguiente. Esta carta es dirigida a iglesias maduras que ya han sido establecidas hace tiempo y ya son maduras en la fe pero son afectadas por la persecución. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Entonces, el ejemplo y el sacrificio de Jesús recordarles el ejemplo y el sacrificio que padeció Jesús. Dos ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribe este libro? Esta carta Animar y exhortar a una iglesia que es perseguida. Y tres Estaban experimentando como resultado directo su fe en Cristo. Entonces, probablemente la preocupación hasta este tiempo de los miembros de esta iglesia era por un ataque, por una persecución local que algunos creyentes estaban experimentando. ¿No? Y los miembros nuevos son los más temerosos. Veamos. El énfasis de este epístola se va a centrar en enseñar a los creyentes el poder someterse al sufrimiento injusto de la manera en que Cristo también lo hizo. Entonces, les recuerdo a los miembros de esta iglesia que Cristo sufrió por nosotros para liberarnos del pecado. ¿No? que Él padeció sufrimiento y nosotros también tenemos que considerar en que no todo va a estar tranquilo. Entonces, tenemos que esperar tiempos malos también pero saber cómo poder pasar esos tiempos malos con tranquilidad. El pueblo de Dios debe vivir rectamente todo el tiempo pero especialmente frente a la hostilidad. ¿Por qué hace un énfasis a la hostilidad? ¿No? Porque eran ellos perseguidos en este tiempo por aceptar a Cristo. La hostilidad la veían por el pueblo romano. Entonces, ellos tenían que asumir que si bien ellos iban a rebelarse contra las prácticas que generalmente ellos tenían de poder adorar a varios dioses esto no iba a ser visto con buenos ojos por este pueblo. ¿No? Porque ellos solamente querían seguir a uno solo y era Cristo. Nuestra esperanza para el futuro está basada en la certeza de la resurrección de Cristo y esta tiene que ser su esperanza en todo tiempo porque ellos estaban bajando ya las manos. Estaban reduciendo sus fuerzas porque no sabían si esta esperanza iba a ser prometedora pero él les dice nuestra esperanza para el futuro está basada en la certeza de la resurrección de Cristo. Una casa espiritual compuesta de piedras vivas edificadas sobre Cristo como fundamento que vino de Cristo. ¿No? Y por último Jesús animó a Pedro a cuidar de la iglesia así como lo hace el pastor de las ovejas. Por eso no es extraño ver a Pedro usar piedras vivas el término de piedras vivas o pastor de ovejas. Entonces ¿para qué? Para describir a la iglesia. Dentro de la estructura de esta epístola vamos a encontrar una parte doctrinal una parte doctrinal y una parte práctica. Entre la parte doctrinal va a mantener tres puntos ¿no? sobre recordar una esperanza viva la obediencia en la verdad y la enseñanza de lo que significa el someter o el sujetarse. Y en la segunda parte la práctica donde nos habla acerca de la disposición o estar dispuestos a todo y apacentar la parte de la despedida. entonces nosotros nosotros vamos a poder ver en estas dos divisiones lo principal que es tener que recordar la esperanza viva que tenemos en la palabra que ha sido llegada a nosotros sin ser parte en un principio. Obedeciendo siempre la verdad y desechando toda malicia. recordando que nosotros ya somos en esta parte hasta este punto un linaje escogido. También en la parte doctrinal la obediencia la sujeción hacia nuestros amos dice ¿no? hacia nuestros amos la sujeción de las esposas hacia el esposo y los maridos igualmente. tenemos que recordar siempre que este tipo de problemas van a ocurrir tal como Cristo padeció nosotros tenemos que soportar esos momentos de prueba así que dice no sorprendáis de pruebas dice ¿no? En la parte final también vamos a poder encontrar el ruego a los ancianos ruego a los ancianos y humillados bajo Dios. Esta carta fue escrita por Pedro quien era el líder entre los apóstoles de Cristo originalmente conocido como Simón también miembro de una familia de pescadores que vivían en Capernaum Andrés el hermano de Pedro lo trajo a Cristo quien lo podemos observar en el Evangelio de Juan capítulo 1 versos 40 a 42 lo importante es que Cristo lo renombró Pedro ¿no? en griego o Cefas en arameo ambas palabras quieren decir piedra piedra o roca el Señor claramente escogió a Pedro para dar lecciones especiales a lo largo de los Evangelios entonces nosotros podemos decir que Pedro estaba cumpliendo con lo que el Señor ya había dicho sobre él vamos a encontrar algunos detalles sobre esta carta y es justamente el énfasis la forma de la escritura de esta carta hacen pensar a algunos de que Pedro no fue quien escribe esta carta porque la única duda significativa surge acerca del hecho de que Pedro es el autor y emana del estilo más bien clásico del griego empleado en esta carta ese estilo clásico del griego algunos han argumentado que Pedro siendo un pescador sin letras no podría haber escrito en griego sofisticado especialmente a la luz del estilo menos clásico del griego empleando en la escritura de la carta en segunda de Pedro sin embargo sin embargo el término sin letras no quiere decir que era una analfabeta sino que nada más carecía de preparación académica además aunque el arameo pudo haber sido el idioma primordial de Pedro el griego habría sido una segunda lengua hablada ampliamente en Palestina por lo tanto la escritura de esta carta Pedro también explica que él escribió esta carta por conducto de Silvano ¿quién es Silvano? Silvano era un mensajero designado al llevar las cartas quien también pudo haber ayudado con la sintaxis de esta carta pero más se encuentra implícito por esta afirmación en que Pedro está reconociendo que Silvano sirvió como un secretario para el dictado ¿no? en el mundo antiguo entonces era común el tener que tener la ayuda de un de un secretario los secretarios frecuentemente podían ayudar con la sintaxis y la gramática entonces Pedro bajo la superintendencia del Espíritu Santo de Dios dictó la carta a Silvano mientras que Silvano también era un profeta pudo haber ayudado en algo de la composición del griego más clásico lo más probable es que la primera carta de Pedro fue escrita poco antes de que la ciudad de Roma ardiera de Roma